No, está en español también lo he puesto Iniciar grabación ¿Qué quiere decir? Detener, iniciar Iniciar es Start recording Iniciar es Iniciar grabación también Iniciar 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 grabación Por ejemplo Iniciar grabación ¿Qué quiere decir? Start recording Es iniciar grabación Iniciar Iniciar grabación Iniciar Iniciar grabación Muy bien, iniciar grabación Iniciar grabación Y detener grabación Detener la grabación Grabación ¿Qué? Es Start recording Detener La grabación Vamos, repítelo Detener 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 La grabación Muy bien Detener la grabación Muy bien Ahora Vamos a ver ¿Cómo se dice? Bueno, cuando vamos a Facebook Live Siempre este Nosotros vemos lo que es Go Live, ¿no? Go Live ¿Cierto? Go Live En Facebook Live Cierto Ok, perfecto Es Iniciar Iniciar Transmisión 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 Con tilde Ok Transmisión Iniciar Transmisión Vamos Iniciar Sí Iniciar Transmisión Muy bien Iniciar Transmisión Ok Ahora Por ejemplo Acá vemos Ajustes ¿Qué son ajustes? Bueno Ajustes Es lo mismo que Configuration Configuration Es configuración Pero se dice configuración También Se usa configuración Bueno, acá está En español se dice también Ajustes o configuración Se puede decir De dos formas Configuración O Ajustes ¿No? Ok Configuration Configuration Es configuración O ajustes Cualquiera Pero Bueno Lo que más acerca La traducción Es configuración A ver Repita después de mí Repita después de mí Configuración Configuración Muy bien Configuración Ok Ahora Bueno Salir Ya sabes Salir es exit Salir Exit Sí Salir Salir ¿No? Salir 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 Exit Y entrar Enter ¿No? Entrar Sí Entra Ok Bueno Bueno Ya sabemos Este Como se dice ¿Cómo se dice esto? Iniciar grabación Vamos Iniciar Grabación Vamos Iniciar Iniciar Grabación Detener la grabación Detener la grabación Iniciar transmisión Iniciar transmisión Configuración Configuración Ok Salir Salir Entrar 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 Voy Voy a Iniciar grabación No Iniciar ¿Dónde está acá? Acá está Voy a Iniciar transmisión En Facebook Bueno En inglés se respeta ¿No? Se respeta En inglés siempre Ok Esta palabrita Creo que es originario De Sí Normal No se puede cambiar Es en inglés Voy a iniciar Voy a iniciar transmisión En Facebook Live ¿Vamos? Sí Voy a iniciar transmisión En Facebook Live Ajá Facebook Live Facebook Facebook Live Muy bien Esto sí se mantiene En inglés Normal No hay Eso sí No se puede No se puede Bueno Nosotros siempre le decimos Facebook Live Facebook Live Ok That's right Ok Ahora empezamos Con Lo que tengo acá Vamos a ver Vamos a ver Aquí está Verbos que terminan En Are Ok Acá vemos Verbos que terminan en Are Como Amar Que siempre Siempre acuérdate Los verbos que terminan Amar Por ejemplo Acá tenemos Una Una palabra Que es De amar Ok Vamos a ver Te voy a A lo mejor Poner bloco de notas Para que lo sepas Un momento Aquí está Perfecto Ok Por ejemplo Amar Dime Dime una Un verbo Un verbo cualquiera Un verbo cualquiera Este Bat Que sepas Un verbo O dime Love ¿Cómo? Love Love Ajá Love Yo sé que Love Es este Bueno En inglés No hay variaciones Pero en español Se hay variaciones Por ejemplo Amar 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 Es love Amar El verbo Pero cuando Usas When you use Articles Cuando usas Artículos Ok Ahí varía No es como en inglés Que solamente se pone She loves No O no O she She loves No Es diferente Ok Ahí por ejemplo Cuando yo uso yo ¿Qué quiere decir yo? I I love Is Yo amo Yo amo Yo amo Yo amo A mi profesor en inglés Por ejemplo A mi profesor en inglés Ok Repita Yo amo Yo amo Yo amo A mi profesor Yo amo A mi profesor Amo A mi Mi profesor De inglés De inglés Ok Acá en esta parte En esta parte Profesor Es hombre Profesor Hombre Es hombre Si Si no aumento la A Es mujer Automáticamente Si Si Acá sí Los Acá tiene que ver mucho la La palabra La Y depende Depende la A Es profesor O profesora Siempre cuando es femenino When is feminine Ok When is feminine Se le aumenta Se le aumenta la A The letter A A Ok La letra A Si Siempre Yo amo A mi profesora en inglés Vamos Dilo Yo amo Yo amo A mi profesora De inglés Muy bien Inglés Acá inglés Siempre acuérdate Que llevas A tilde ¿Qué es la tilde? La tilde Es este Esta parte de acá Es como una Gramática En la grammar Como una línea De line ¿No? In the vowel En la vocal En la vocal Es inglés Inglés Yo amo A mi profesora De inglés Ahora Cuando es este You Cuando es you Tú ¿No? También es con tilde ¿No? Tú Tú Yo sé que you Yo sé que para Los ingleses hablantes Los que hablan inglés You Is for singular Singular y plural ¿No? Singular y plural Sí Pero para nosotros No Para nosotros Tú Por ejemplo Tú Es Singular Solamente singular Bueno singular Se pronuncia singular Singular En inglés Se dice singular ¿No? Singular Pero en En español Se dice singular ¿Qué pijas tú Miren? Singular 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 Tú amas a mi hermano O también puede ser Tú Amas Tú amas Vamos a ver Tú amas comer Helados ¿Ok? You love Eating ice creams ¿Ok? Es igual Tú amas comer helados Helados Is ice creams ¿Ok? Ice creams Repite después de mí Repite después De mí Tú amas a mi hermano Tú amas A mi hermano Tú amas comer helados Tú amas comer helados Muy bien Ahora Vamos a ver Vamos a ver Este Este artículo Que es este A ver Que es he ¿Ok? He ¿Ok? He Significa el Con tilde El ¿Ok? El Por ejemplo El Es el ama El ama Lucía ¿No? Por ejemplo El He ¿Ok? El ama Sí A I know A Apat Por ejemplo Ok Por ejemplo El ama Apat ¿Ok? El ama Apat ¿Ok? El ama Apat ¿Qué quiere decir? Ella o He He loves Pat ¿No? He loves Pat Love ¿Ok? Ama ¿Ok? El ama Apat Luego También Ella ¿No? Ella Cuando es Ella ¿Ok? Acá es un poco Acá Acá es un poco Este No tiene mucha relación Con lo que es la gramática De inglés Acá Acá En esta parte En esta parte Cuando yo digo Ella ¿Ok? Es normal Es ella Ella ama Apat ¿Ok? Ella ama Apat ¿Vamos? Ella es Chi Ella Sí Ella ama Apat Ella ama Apat Ok Muy bien Perfecto Ahora nosotros Nosotros es We ¿Cierto? We Sí Ok We Por ejemplo Nosotros Dime este Una oración A ver Con amar Nosotros A ver Aquí está ¿No? Amamos 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 ¿Qué podría ser? Nosotros amamos Cualquier cosa No sé Amamos Eh Vamos Inténdelo Try it Try it Vamos Inténdelo Oh Comer helados Ok Muy bien Comer helados Nosotros amamos Comer helados Muy bien Nosotros amamos Comer helados Muy bien Muy bien Muy bien Very good Recuerda que es muy bien Muy bien Very good Very Very good Es Muy bien Ok Nosotros amamos Muy bien Es así Muy bien Muy bien Repite después de mí Repite después de mí Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien es Very good Very good Ok Recuerda siempre eso Nosotros amamos Comer helados Ok Ahora vamos con Bueno Vosotros Se usa más en España En España Esto se usa en España Pero para nosotros Es ustedes Ok Nosotros nunca usamos esto Los latinos Los latinos Eh Eh Pat No usamos esto The latin The latin people The latin people Don't use This word No usamos esta palabra Ok No usamos Es España En España Solamente Ok Pero si vas Pero si vas a España Si vas a España Imaginemos Ok Es Eh Por ejemplo Vosotros Vosotros Eh No sé Por ejemplo Eh Amáis ¿No? Es este Nunca lo usamos ¿Ah? Pero Acá jamás lo usamos Amáis Pero si vas Si vas a España Siempre es bueno Saber ¿No? Vosotros amáis Eh Por ejemplo Comprar Eh ¿Qué puede ser? Comida Comprar comida Ok Comida es food Ok A ver Vosotros 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 Amáis Comprar comida ¿Vamos? Si Nosotros Amáis Comprar comida Yes Bueno Eso es en España En España Pero Yes En Perú En Perú Lo que nosotros decimos es Eh Ustedes 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 Yes Nosotros decimos mucho Ustedes Ustedes Que decimos Ustedes aman Aman Recuerda siempre El aman Con n N Aman Aman Eh Por ejemplo Eh Eh Jugar Jugar Eh Fútbol Fútbol Ok Ok Eh Ustedes aman Jugar Fútbol Vamos Repítelo Si Ustedes Eh Ustedes aman Jugar Fútbol Jú 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 Jugar 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 Jaj Vamos Ustedes 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 Muy bien Aman Ustedes Aman Jugar Fútbol Muy bien Muy bien Ajá También lo mismo Cuando es ustedes Te incluye No es como We 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 love Playing soccer No O fútbol Ok We Es ustedes Y ellos Es they Ellos aman Cuando es ustedes Y cuando es ellos Es aman Y aman Jugar Fútbol Fútbol Lleva Eh Tilde Perdón Fútbol Ok Siempre acuérdate Fútbol Ok 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 Vamos Ellos aman Soccer Soccer Es soccer Vamos Nosotros Nosotros We Vosotros Is You Ah ok Vosotros Vosotros Hiciste Ustedes Esa You guys Por ejemplo You guys Ah ya You guys Sí Ustedes También Significa You guys También Ellos 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 They Ellos Así es They Ellos Perfecto 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 Ok Perfecto Muy bien Ok Ahora Repite Ellos aman Jugar Fútbol Ellos aman Jugar Fútbol Ok Perfecto Ok Muy bien Muy bien Acá Vimos Este Las comparativas Siempre En español En español Hay bastante No Por ejemplo Cuando es Este Cuando es Yo Es amo O No Cuando es Tú Es amas Cuando es Él Ama Y ella Cuando es Él y ella Es ama Aquí es una S Cuando es Este Nosotros Es amamos Cuando es Este Bueno Esto se usa mucho En España No lo usamos Casi nunca Nunca lo usamos En Perú Ok Amáis Vosotros Amáis Yo te voy a entregar Una parte De De este De este documento Este Pad Ok Ah no Lo voy a subir Lo voy a subir en Berlin Se puede subir en Berlin Se puede subir en Berlin Se puede subir en Berlin Voy a subir Este Es A una parte De De la clase Para que tú lo puedas tener Ok En Berlin Ok En Berlin se puede subir Creo que Acostadito Puedes poner Este Mi clase O materiales Y tú puedes You can see You will see My The material Ok The The Word file Ok Perfect Ok 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 Ustedes aman Jugar a fútbol Y ellos aman Jugar a fútbol Ok Vemos aquí Por ejemplo Acá vemos Otros Acá hay otras Terminaciones Cuando los verbos Terminan en Er Los verbos Terminan en Ir ¿No? ¿No? Abrir Son bastantes Acá en español En español Si este Se conjuga mucho Amar Comer Abrir ¿No? Comer es Eat Ok Abrir es Open Open Abrir Open 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 Es abrir Ok Ok Vamos a ver acá Vamos a ver acá Vamos a ver Ok Aquí está Hay padres Ok Vamos a ver Acá está El verbo gustar Ok Ok Vamos a ver Por ejemplo acá dice El verbo gustar ¿Lo puedes ver o no? A lo mejor lo agranda Lo voy a agrandar Lo voy a agrandar Vamos a ver Ok Me ha hecho verga Ok Ok Vamos a ver El verbo gustar El verbo gustar ¿Qué significa el verbo gustar? Por ejemplo Gustar es Like 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 Es gustar Ok Acá vemos Tiene una estructura especial en español Ok Por ejemplo No se usan los pronombres personales Ok Acá no se usan los pronombres personales Y en su lugar Es obligatorio poner Los pronombres de objeto directo Los pronombres de objeto directo es A mis padres A Natalia ¿No? Siempre se usa A ¿No? A mis padres A Natalia Siempre se usa eso Ok Por ejemplo Me Te Le Nos Os Les Ok Recuerda Te No Estes siempre son pronombres de objeto directo Ok Por ejemplo A mí no ¿No? A mí no me A mis padres le Ok Siempre Siempre este Es como I book like ¿No? I book like I like Nos gustaría Ok Ahorita vamos a hablar sobre esto Ok Y delante de ellos puedes colocar pronombres de objeto directo Como por posiciones A A Ok A Siempre Siempre cuando te refieres Cuando es like Es A A A Ok A Por ejemplo A mi hermano le gusta A mi hermano le gusta A mi papá le gusta Ok Por ejemplo Dime ¿Cómo se llama tu hermana? ¿Cómo se llama tu hermana? ¿Cómo se llama tu hermana? ¿Cómo se llama? What is your sister's name? Ah Mi hermana Se llama Se llama Se llama Se llama Mi hermana se llama Se llama Ah Oye 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 Pues este Ok Vamos a ver Vamos a ver por aquí Vamos a ver Onion Vamos a ver Vamos a ver ¿Dónde está? ¿Dónde está? Acá está Uy creo que Serían muchos O Vamos a ver No está Creo que voy a parar Voy a parar de compartir pantalla A ver un ratito Para buscarlo Ok Ya está Mucho mejor Mucho mejor Ok Ok vamos a ver Ok vamos a ver Está Aquí está Ya lo vi Aquí está Es Onia ¿Cómo se pronuncia? Onia 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 Sí Perfecto Ok Onia Ok Ahora Mi hermana Se llama Onia Es Onia Es Onia No 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 Mi hermana se llama Onia Nada más Mi hermana se llama Onia Nada más Perfecto Te voy a convertir nuevamente en pantalla Ok Te voy a convertir nuevamente en pantalla Y aquí está Mucho mejor Ok Listo Ok Ahora vamos a ver cómo se deletrea Onia Ok En español Ok Yo sé que en inglés es A, I, N, I Pero En español es A Vamos A A Vamos A A I I N N E E A Tú dilo A A A I L A E E E E E Muy bien Onia Onia Bueno, en español sería Aine Aine En español En español sería Aine Pero Bueno, en inglés Onia, ¿no? Onia Ahí se Sí Ok Ok Vamos a ver Por ejemplo Siempre cuando se refiere a que es Gustar Siempre el verbo gustar Hay una característica especial Ok Por ejemplo A mis padres ¿Qué podría ser aquí? A mis padres Mucho su nueva casa Ok Mucho su nueva casa Mis padres es Es como Es como diciendo En inglés esto, mira Eh My parents ¿No? Hago así My parents Like A lot A lot Eh Their New house Es lo mismo Ok My parents Like a lot Their New house Pero en inglés En español Es Siempre se empieza con A A mis padres A mis padres A mis padres Les Les Acuérdate de este Les Acá estamos Yo te lo escribo Acá te lo voy a escribir Con Con otro A ver Con un color Rojito Para que lo sepas A mis padres Les 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 gusta Les gusta Les gusta A mis padres Les gusta Mucho su nueva casa Ok A mis padres Les gusta Mucho Su nueva casa Ok Les gusta Les Acá está También hemos usado Les Cuando es plural A mis padres Les gusta Mucho Su nueva casa A ver Repítelo Vamos A mis padres Les gusta Mucho Su nueva casa Nueva Nueva casa Nueva casa Ok 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 Vamos Dio El otro Natalia Natalia She Ok Es como si fuera Natalia Likes Adventure Sports Es correct No sé mucho Ingrés Adventure Sports Sports Sí Ok Ok A Natalia Le gusta Cuando es solamente Singular Es le gusta Le gusta Sí Le gusta Nada más A Natalia Le gusta Los deportes De aventura Vamos A Natalia Sí Vamos Repítelo A Natalia A Natalia Le gusta Le deportes De aventura Ok Los 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 Deportes Deportes Los deportes De aventura De aventura Muy bien Los Los Deportes De aventura Ok Muy bien Ahora Cuando se refiere A mí ¿No? Cuando se refiere I The pronoun I Ok Es A mí ¿No? Las películas De miedo ¿No? Es como diciendo I don't like ¿No? I don't like The horror The horror Movies Es lo mismo Ok Horror movies Película de miedo Es horror Horror Movie Scary movie Scary movie Scary movie Ok Es A mí No me gusta Las películas De miedo I don't like No Me Gusta Si Ok Acá Le gustan Acá En este caso En este caso Es A mí no me gustan Las películas De miedo Acá le aumenta Una N ¿Ves? Acá le aumentas Una N Ok A mí no me gustan Las películas De miedo Ok A Natalia le gustan Le gustan Ok Ok Acá En esta parte En esta parte Vamos a ver Repita Después A mí Vamos A mí A mí No me gustan Las películas De miedo Ok Ok Perfecto Ok Siempre recuerda esto Que es este A ver un momento Recuerda que es Cuando es A mí A mí A mí A mí A mí Ajá Es A mí No me gustan Las películas De miedo Ok Ahora vamos En Aquí Por ejemplo Aquí En esta parte De acá No va ningún Pronombre Ok Por ejemplo ¿Cuál sería aquí? Eh Vamos a ver Listo Aquí sería Eh Les gusta Les gustan Los dulces Nada más Les gustan Les gustan Los dulces Ok Les gustan Los dulces ¿Qué quiere decir esto? Eh Nosotros No No usamos mucho They Es para They They No También se usa Pero se omite el They Solamente es Es como si fuera They like The candies They like candies Ok Pero nosotros Eh Aumitimos El they En lo que es este Muchas veces No decimos muchos Ellos les gustan Los dulces Si no decimos Les gustan Los dulces Ok Eh Ajá Ahora repite Les gustan Los dulces Les gustan Los dulces No Ajá Dulces 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 Ok Les gustan Dulces Ok Muy bien Les gustan Recuerda Gustan Gustan Los dulces Ok Muy bien Muy bien Muy bien Perfecto Ahora empezamos Abajo Ok Vamos a ver Empezamos Ok Bueno acá está También Vemos Acá está Mira A mí no me gusta No A mí no me gusta A mí no me gusta Nadar Acá está A ti no te gusta Estudiar Ahí está Todas las terminaciones Que tú puedes ver No Acá está Cuando es plural Cuando es plural Es Ah ok 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 Acá me faltó Acá me faltó Por ejemplo Ah no Cuando es plural Siempre es Gustan Ok Acá es Gustan Me olvidé Gustan A mis padres Les gustan Mucho su nueva casa Les gustan Mucho su nueva casa Ok Gustan Ok Lo que pasa Lo que pasa Que en América Latina Esto Gramáticamente Es muy bueno Pero Si tú vas a México Vas a Perú Mucho Muchos de nosotros Omitimos Esto O sea Está bien Nosotros decimos A mis padres Les gusta Mucho su nueva casa Pero Nosotros Como Igual Los americanos Imaginemos Los Americans Han cambiado El lenguaje Un poco De inglés Es Different The English In You say Is different Es un poco Diferente También nosotros Lo hemos cambiado Por ejemplo Nosotros Nosotros no decimos Mucho A mis padres Les gustan Mucho su nueva casa Nosotros solamente Decimos Gusta Les gusta Mucho su nueva casa Pero Gramaticalmente Es incorrecto O sea Obviamente Respetando Respetando Este La gramática ¿Por qué? Porque siempre Porque siempre Cuando es Plural A ellos ¿No? A ellos A ellas A ustedes Cuando es plural Cuando es plural Siempre es Gustant 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 ¿Ok? Gustant Siempre Cuando es Gustant Cuando es Este A ver Gustan Mucho su nueva casa Ok Gustan Nueva casa Ah no 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 Bueno Bueno Más que todo Está bien Está bien Está bien Pat Un laxus brutus It's my mistake Está bien Gusta ¿Sabes por qué? A ver Consuénate Da este El sueño Que era el sueño The dream And dream Ok Esto A mis padres Les gusta Les gusta Cuando es singular Nueva casa Ok Cuando es singular Nueva casa Cuando es singular Ok Ahora Por ejemplo Cuando es Cuando es plural Ok Es A Natalia Le gustan Ahí está Le gustan Cuando es plural Cuando es plural Ok Cuando es plural Es gustan Ok Acuérdate muy bien Gustan Acá también es gustan Y gustan Ok Siempre acuérdate Cuando es plural Cuando es plural Es gustan Con n O sea Puede ser acá singular Pero acá Lo más importante The most important is Here Is singular O plural Aquí es plural O singular Ok Casa Sí Singular Deportes Es plural Ok Deportes Películas Plural Dulces Plural Ok Acuérdate bien Bien de eso Ok Igual yo te voy a pasar esto Ok Yo te voy a pasar esto Perfecto Lo que pasa es que Esto Digamos que Los Latinoaméricas Los latinoamericanos No somos mucho No somos mucho La estructura Siempre lo variamos Pero este la Gramaticalmente Es correcto Ok 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 Perfecto Vamos con Acá está Vamos con los artículos Ok Los artículos determinados Y artículos indeterminados Ok Los artículos determinados Son Bueno En inglés solamente hay Lo que es Da ¿No? Da Da O di ¿No? Por ejemplo Di Apple O da cell phone ¿Cierto? Esa es la pronunciación Ok Claro Sí Claro Esa es la pronunciación En En este En español Hay cuatro formas Ok Cuatro formas Artículos determinados Ok Artículos determinados Indetermined ¿No? Indeterminados Por ejemplo Yo quiero decir ¿No? El Jefe De Pat Vamos a decir El jefe De Pat ¿Cuándo se usa el? Cuando es Masculin Cuando es Masculino Masculino Repite después que mi Masculino Masculino Mas Masculino 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 Perfecto Masculino Masculino Y femenino Feme Ni No Masculino y femenino Vamos Si Femenino Femenino Muy bien Perfecto Ok Ahora Por ejemplo Tú quieres decir Este Vamos a ver Eh ¿Cómo Tú conoces Al jefe De tu hermana? El jefe De tu hermana El jefe De tu hermana ¿Conoces? Eh You know You know You met You meet Your sister's both Your sister's both You know No No Ok 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 Eh ¿Tu hermana Tiene enamorado Esposo? Tu hermano Tu hermana Tu hermana ¿Tiene Tiene enamorado Boyfriend? Your sister Ah No No Ok Ok ¿Qué podría ser? Amigos ¿Tiene amigos? ¿Tiene un amigo? Si Ok Si ¿Cómo se llama su amigo? What is His name Or her name? Su nombre ¿Cuál es su nombre? Sarah Sarah Eh ¿Se escribe así? Sarah Si Ok Nosotros Nosotros pronunciamos Sarah 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 es Sarah 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 Ok Ahora vamos a ver ¿Cómo usamos ¿Cómo usamos el artículo? Como Sarah es femenina Es femenina Nosotros le vamos a decir La Amiga De mi hermana La amiga de mi hermana Es Eh Es Gentil Ok Gentil La amiga De mi hermana Es Sarah ¿No? También puede ser ¿Qué significa gentil? Sweetheart Eh Kind Kind ¿No? Kind Ok La amiga La amiga de mi hermana Es gentil Es bondadosa Es buena ¿No? La amiga de mi hermana Es gentil La amiga de mi hermana También puede ser La amiga de mi hermana Es Sarah Como describiendo Un nombre La amiga De Mi Hermana Es Sarah ¿Ok? Acuérdate mucho de eso La amiga de mi hermana Es Sarah Ok Ahora Por ejemplo Por ejemplo Tú tienes un amigo Tienes un amigo Tienes un amigo Tienes un amigo Este Pat Allá en Irlanda Si Ok Si ¿Cómo se llama? Eh Mi amigo Se llama Jack Jack Así Jack Bueno En inglés En acá También decimos Jack Bueno Debería ser Jack Jack Ok Pero Bueno Acá los Latinoamericanos Mucho También Respetamos los nombres En inglés Decimos Jack No hay problema Ok Jack Ok Sería Jack ¿No? Por ejemplo La El padre ¿No? El padre De Jack O si El padre De Jack Es una Buena persona Ok Es a kind Man Es a kind Man El padre Ok El padre De Jack Es una buena Persona Es una buena Persona ¿Pueden repetirlo? El padre El padre El padre De Jack El padre De Jack Es una buena Persona Muy bien Perfecto El padre De Jack Es una buena Persona Muy bien Ahora Vamos Vamos con Ya hemos usado El la Ahora vamos a usar Las Ok Vamos a usar Las Por ejemplo Tú puedes decir Las Amigas Las amigas De mi No sé De mi hermana Las amigas Las amigas De mi hermana Son Fastidiosas Algo así ¿Qué significa Fastidiosas? Es My sister's Friends My sister's Friends Are Annoyant 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 Ok Es muy Fastidiosas O Are spoiled Spoiled Ok Spoiled Spoiled Woman No Spoiled Fastidiosas 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 Es el significado Fastidiosas Molestosas Fastidiosas Ajá Fastidiosas Repita después de mí Repita después de mí Las amigas Las amigas De mi hermana De mi hermana Son Son Fastidiosas Fastidiosas Muy bien El son Es como si fuera el ar ¿No? Ar En plural Ar ¿No? Es como si fuera ar Son 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 fastidiosas Ajá Son fastidiosas Ok Ahora Igual Solamente Cuando es masculino Es los amigos ¿No? Los amigos Y se cambia ¿No? El o Los amigos De mi hermana Son Pero en este caso Se cambia el artículo Fastidiosos 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 Acá se cambia Ok Los amigos A ver repite después Que yo Los amigos Los amigos De mi hermana De mi hermana Son fastidiosos Son fastidiosos Muy bien Y hemos visto Los artículos El La Las A los Ok Solamente Acá en español Así como en francés Es muy importante Lo que es este Femenino Y el masculino Femenino Y masculino Sí Femenino Y masculino Ok Ah Vamos acá Con los artículos Indeterminados Los artículos Indeterminados Creo que tienen Eh Es la mismo Es el mismo significado Que En inglés Recuerda cuando es Artículo determinado Es como diciendo Eh I am ¿No? I am Por ejemplo Imaginemos I am The supervisor ¿No? I am The supervisor Ok Yo soy El supervisor En inglés En español es igual En español es igual Supervisor 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 Yo soy Yo soy El supervisor Yo soy El supervisor Muy bien El supervisor Cuando es An important position Cuando es una Eh Algo Que es este Por ejemplo Soy único Es importante Es un cargo importante ¿No? O quiero nombrar Yo quiero nombrar Algo importante Something important Ok Es él Ok Pero cuando es Eh Artículo Indeterminado Como aquí Indeterminado Es Por ejemplo Yo Eh Tengo Yo tengo Una mascota Por ejemplo Mascota I have a pet Ok Yo tengo Una mascota Yo Yo tengo Una mascota Ajá Mascota Como termina en A Automáticamente Tiene que ser Con una ¿No? Una Una Y Sí Una mascota ¿Y sabes por qué No dice ¿Cómo es? I have a pet I have a pet Ah ok I have a pet Sí Ajá Recuerda siempre Remember Remember that Eh But Cuando termina en A Cuando termina en A When the When the word Ends In A In A Cuando termina en A Femenino Es femenino Es una Ok Y acá es una ¿Sabes por qué? No puede ser la mascota Yo tengo a la mascota No Es una mascota Porque es algo Indeterminado ¿No? Algo Algo vago Algo que tú dices Una mascota Por ejemplo Es algo general No lo especifica Ahí está Ahí está When you don't specify The name Or maybe Or maybe The characteristics Es una Cuando tú no You don't Fragmente lo dices General General al día ¿No? General Es general ¿No? Yo tengo una mascota Perfecto ¿Ok? Muy bien Yo tengo una mascota Así Por ejemplo Yo puedo decir Eh Yo tengo O mi hermana Mi hermana Eh Oina Mi hermana Oina Ok Mi hermana Oina Oina Mmm Con coma siempre ¿Ok? Mi hermana Oina Ok Coma Eh Por ejemplo Tiene Tiene Eh Una Computadora Una computadora Si Mi hermana Oina Tiene Una computadora ¿Ok? Pero es una computadora Como cualquiera ¿No? O sea Como otros tienen también Ok Mi hermana A ver Repite Repite Lo hueco que yo Mi hermana Mi hermana Oina Tiene Una Computadora Computadora Muy bien Mi hermana Oina Tiene una computadora Muy bien Tiene una computadora Perfecto ¿Ok? Ahora Vamos con un ¿Ok? Vamos con el artículo un ¿Ok? Un es Eh Yo tengo un Lápiz Por ejemplo Yo tengo Un Lápiz Con tilde Lápiz ¿Ok? Yo tengo un Lápiz Yo tengo un Lápiz ¿Vamos? Yo tengo un Lápiz I have a pencil I have a pencil A pencil I have a pencil Yo tengo Yo tengo un Lápiz Pencil ¿Ok? Yo tengo un Lápiz Yo tengo un Lápiz ¿Ok? Lápicero También puede ser Lápicero Lápicero ¿Ok? Yo tengo un Lápicero 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 es Pen ¿Vamos? Ok Yo tengo un Lápicero Muy bien Perfecto ¿Ok? Ahora Eh Vamos con Eh Plural Solamente Plural Tú tienes que Aumentar acá En un Unos Unos Y acá tienes que Aumentar La S Ya está Yo tengo Unos Lápiceros Yo tengo Unos Lápiceros Acá es Mi hermana Oina Tiene Unas Tiene Unas Computadoras Nada más Computadoras Mi hermana Oina Tiene Unas Computadoras A ver Dilo ¿Vamos? Sí Yo tengo Mi hermana Oina Tiene Unas Computadoras 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 Ok Eh Compu Vamos a ver Computadoras 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 Muy bien Muy bien Ahora Yo tengo Unos Lapiceros Yo tengo Unos Lapiceros Unos lapiceros Yo tengo unos Lapiceros 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 Lapicero es el P Pero lapiceros es With S Remember Ya vimos los artículos Vemos acá Hay teorías también Cuando terminan en O, L Acá vemos también varios Vemos también Por ejemplo, bueno acá tenemos El pie, el día, el lápiz Acá está, el lápiz también Esto lo voy a subir en Berlin No te preocupes Para que lo estudies Artículos singulares I am going to upload This file on Berlin Ok Lo voy a subir Siempre, ¿cómo se dice esta frase? Para que lo tenga bien, para que en la siguiente Lo diga en español Lo voy a subir Yo lo voy a subir En Berlin Ok Para que lo estudies Ok Repite Perfecto Ok Repite Yo lo voy a subir Yo lo voy a subir En Berlin En Berlin Para que lo estudies Estudies Para que lo estudies Lo estudies Para que lo estudies Lo estudies Para que lo estudies Estudies Ajá, muy bien Así es Estudies es este Bueno, es una frase que yo digo Lo voy a subir al Berlin Muchas veces nosotros no somos el yo Muchas veces nosotros no somos el yo Nosotros omitimos esto Y decimos solamente lo voy a subir Se supone que es I, ¿no? El yo Se supone que yo digo yo Pero yo digo Lo voy a subir en Berlin Para que lo estudies Nada más Lo voy a subir en Berlin Para que lo estudies O sea, ya no es necesario It's unnecessary To use job Ya no es necesario Ok Yes Solamente es Lo voy a subir Lo voy a subir en Berlin Para que lo estudies 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 Ajá Estudies Ajá Muy bien Recuerda que siempre en español Se pronuncia tal como está la gramática Eso es lo que tenemos en español Tal como está la gramática Por ejemplo Mascota Mascota Yo sé I know in English The pronunciation The pronunciation and the grammar Is different Are different Yes It's different Pero en español Se pronuncia tal como se escribe Yes You have to pronounce The same Like a grammar No Tienes que pronunciar igual que la gramática You have to pronounce In the same way In the grammar And in the pronunciation Y lo mismo Lo mismo Es lo mismo Siempre se pronuncia igual Yo tengo Yo tengo Ok Es lo mismo Ok Empezamos con Acá Vamos a ver Vamos a ver El lápiz Ah ok Ok Perfecto Acá está Por Para Ok Bueno acá tengo varias Información que he buscado Ok Para las clases Que vamos a tener Ok Pedir Yo pido Ok Bueno creo que Ah te voy a decir una última A ver vamos a ver Esto Por ejemplo Cuando ustedes dicen Here He's Eh Por ejemplo Eh Oh There El otro es It's Cuando es este My También Y cuando es Your Ok Estos Estos Ustedes le dicen Este Bueno nosotros es Para nosotros es Adjetivos Possesivos Adjetivos 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 Posesivos Ok Para nosotros, para ustedes es Adjetivo, posesivo Adjetivo, posesivo Adjetivo, posesivo Adjetivo, posesivo son Por ejemplo, en vez de here Nosotros es Su En vez de his Su En vez de there Su En vez de his Su En vez de my, acá se cambia Acá se cambia, me En vez de your Tu Pero sin tilde, acá va sin tilde El tu del otro es con tilde Tilde es The action marker The action mark The action mark Es con tilde Pero cuando es Adjetivo, posesivo Es tu nada más Por ejemplo, yo puedo decir Hair No Cuando nosotros nos referimos a una A una Mujer No No decimos ni hair ni his O sea Aquí Aquí es un poco Digamos, diferente Porque por ejemplo Puede ser Su Mascota Vamos a decir Su mascota Es su mascota, ¿no? Su mascota Nada más Pero nosotros No nos referimos Es mujer o es hombre ¿Ok? Solamente decimos Su mascota Nada más Su mascota Acá En esta En esta Oración En this sentence Could be For her ¿Ok? For his No For her For him O for them Ok For her For him O for their Acá no hay este Es como ¿Cómo te digo? ¿Cómo te digo? Solamente decimos Su mascota Es su mascota No, es su mascota Es su mascota Pero No especificamos Mucho Si es femenino O masculino O sea Si es de ella O de él Nosotros podemos decir Es su mascota ¿No? Es Su Mascota Mascota Es su mascota ¿Ok? Es su mascota Nada más Es su mascota Su mascota Nada más Es Es su Es Su Su mascota Su mascota Es su Mascota Ok Es su Su mascota Acá Por ejemplo Yo puedo decir ¿No? Esto ¿No? Mis padres O Mis padres Viven En su casa ¿Ok? Mis padres Viven En su casa My parents Live In their house There ¿No? Ustedes usan Mucho El plural Cuando es Deo Plural Deo Pero En español Es igual Mis padres Viven en su casa Su Es lo mismo En su casa Sí Su casa Es lo mismo En su casa ¿Ok? Cuando es Estas Adjetivo Poder Cigo Cuando es Mi y tú Aquí sí Diferente Por ejemplo Yo puedo decir Yo vivo En mi casa Yo vivo En mi apartamento Apart Tamento Apartamento Apartment ¿Ok? Yo vivo En mi apartamento En mi apartamento Cuando es Mi Es mi apartamento ¿Ok? Cuando es Tú Yo vivo Yo O yo Hago Por ejemplo Mi comida Mi comida Mi comida O yo Yo preparo la comida Yo preparo O yo cocino Yo cocino Cook Cook Yo cocino En tu Cocina ¿Ok? Ahí está Cocina 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 es Kitchen 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 Cocina Cocina Kitchen Kitchen Cocina 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 Cocino Es un verbo Cook Cook Sí Cook Ajá Yo cocino En tu cocina ¿Ok? I cook In your kitchen In your kitchen Yo cocino Yo cocino En tu Cocina En tu cocina 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 En tu cocina Muy bien En tu cocina Ajá Ok Ahora dime Dime este Por ejemplo Algo de Usando su Por ejemplo Un adjetivo poesivo Dime Puede ser de tu hermana De tu De tu papá Mamá Eh No sé De tu amigo Una pertenencia Esa poses Possession Possession Termine Dime algo Que tenga que ver Con su Me Y tú Vamos Enténdolo A ver Try it Try it Try to create What is it? Oh ok Eh Yo Yo Eh Yo 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 Como Yo 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 como En tu En tu En tu Eh Yeah Shop Shop Ok Puede ser En tu Shop ¿Cuál? Esto? Shop Shop ¿Eso Sí Supermarket En 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 el Supermercado Acá es El artículo Acá no es posesión Es en el Supermercado Es algo general Como es algo Supermercado En el Supermercado Yo como En el Supermercado Ok Pero si tú Quieres Si tú quieres Este Usar Adjetivos Podesivos Es Yo como En tu Casa Por ejemplo Yo como En tu Casa Ok Yo como En tu Casa I Eat I Eat Food Ok O I Have Lunch ¿No? I Have Lunch O I Have Lunch In Your House I Have Lunch In Your House ¿No? Por ejemplo Puede ser Yo como En tu Casa O Yo almuerzo ¿No? Almuerzo Es I Have Lunch Almuerzo Is Half Lunch Yo almuerzo Yo almuerzo En tu Casa Yo almuerzo I Have Lunch En Tu Casa Yo almuerzo En Tu Casa Repite After Me Repite Luego Yo Yo almuerzo Yo almuerzo En Tu Casa En Tu Casa Yo almuerzo En Tu Casa Muy Bien Muy Bien Ok Ahora Dime Otro Ejemplo Otro Ejemplo Vamos Dime Otro Ejemplo Él Él Vive 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 En En Su En Su Apart Muy Bien Muy Bien Él vive En su Apartamento Muy Bien Él vive En su Apartamento Él vive En su Apartamento Muy Bien Ok Recuerda Que Cualquiera Cuando es He Cuando es Él Ella Y Ellos Ok Nosotros Es Este Su Ah Me olvidé Una cosa Cuando es Este Your Ok Pero cuando es Your Es de Nosotros Ok Acá Diferente Por ejemplo Our Perdón Cuando es Our Ok Cuando es Our Es Nuestro Ok Nuestro No olvides de esto Ok Cuando es Our Es nuestro Por ejemplo Tú puedes decir Mi Enamorada Mi Enamorada Y Yo Vivimos En Nuestro Apartamento Apart Tamento Ok Mi Enamorada Y yo Vivimos Acá me Quiero que un Poco Acá es Vivimos Con una I Vivimos En nuestro Departamento Ok Mi Enamorada Y yo Vivimos En nuestro Departamento ¿Puedes repetirlo? My Girlfriend And I No Mi Enamorada ¿Vamos? Mi Enamorado Y yo Vivos Vivimos En nuestro Departamento Recuerda que es Mi Enamorada Enamorado 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 Enamorada 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 Es Mujer Mi Enamorada Es A woman Mi Enamorada Y yo Vivimos En nuestro Apartamento Enamorada Enamorada Enamorado Enamorada Enamorado Enamorada Enamorado Es Enamorada 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 Ok Ahora dimos un ejemplo Usando Nuestro Exacto Un ejemplo Mi Padre Mis padres Mis padres Mis padres Vamos Mis padres Mis padres Vivimos vivimos, mis padres y yo ¿no? mis padres y yo vivimos 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 en grande casa en nuestra gran casa ahí está en nuestra gran casa esa big house big house big house big house mis padres y yo vivimos en nuestra gran casa gran casa en nuestra gran casa gran es que nosotros vivimos grande nos vivimos grande casa para omitir eso vivimos en nuestra gran casa en nuestra gran casa nuestra gran casa ok ok Pat bueno yo creo que si has sido productivo has aprendido su por nombre lo que es este artículo como decir por ejemplo esto detener grabación iniciar transmisión en vez de decir go live es iniciar transmisión iniciar transmisión iniciar transmisión ok ok mi amigo eh Pat ok vamos a volver volvemos volvemos al otra vez ok Pat amigo listo eh bueno que te pareció que te pareció la clase que te pareció que te pareció muy bien muy bien perfecto me gusta muy bien gracias que te pareció que te pareció siempre es what do you think no what do you think que te pareció muy bien ok muy bien voy a subir la información este Pat a Berlin tú lo puedes ver lo vas a ver la información para que puedas estudiar y el viernes creo ¿no? el viernes viernes estoy en contacto viernes a ver vamos a ver friday friday viernes vamos a aprender lo que es las proposiciones preposiciones de de tiempo las proposiciones de tiempo y las proposiciones de lugar ok lo que es friday manday lo que es lunes martes miércoles jueves todo eso y vamos a aprender lo que es proposiciones de lugar cuando es sobre on sobre on cuando es in adentro y cuando es at cerca at i am at the window estoy cerca de la ventana ok ok Pat eso sería todo nos vemos cuídense cuídate gracias gracias muchas gracias nos vemos muy bien espérate no está bien está bien está bien porque tengo que ganar dinero si no demora ganar dinero si para el viernes con esta sería dos me gusta esta este viernes no olvido de de y de no de de